Música Estoy buscando una sombrerita, una sombrerita Estoy buscando una palomita, una palomita Para abrazarme a su poñerita, a su sombrerito Para abrazarme a su poñerita, a su sombrerito Música Música Estoy buscando una sombrerita, para el matrimonio Estoy buscando una sombrerita, para el matrimonio Música Estoy buscando una sombrerita, una sombrerita Estoy buscando una palomita, una palomita Para abrazarme a su poñerita, a su sombrerito Para abrazarme a su poñerita, a su sombrerito Música Música Para abrazarme a su poñerita, una palomita Música 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 Estoy buscando una sombrerita, una sombrerita Estoy buscando una palomita, una palomita Para abrazarme a su poñerita, a su sombrerito Música Para abrazarme a su poñerita, a su sombrerito Música Música Música